Este delicioso pastel de queso se prepara en 5 minutos y sale relleno del horno. Queda riquísimo, tenéis que probarlo. 2 huevos grandes, 5 cucharadas de azúcar, 1 pizca de sal, la ralladura de la piel de un limón, un yogur, 100 mililitros de nata o crema para batir, 180 gramos de harina de trigo común, todo uso, 2 cucharadas de aceite de girasol y una cucharada de levadura química o polvo de hornear. Mezcla hasta que no queden grumos. Vierte la mezcla en el molde y resérvalo. 250 gramos de requesón, 6 quesitos o 100 gramos de queso crema, 5 cucharadas de azúcar, 1 huevo, bate un minuto, 100 gramos de arándanos y frambuesas y 2 cucharadas de maicena. Los arándanos en el queso y mezcla con una espátula. La crema de queso en el centro de la masa. En el horno precalentado a 180 grados, 40 minutos. Esta receta queda increíble. Hasta el próximo vídeo, amigos. La crema de queso en el centro de la masa. Vol 평 Neither House. Y disappears. Gracias.